Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré como mover aplicaciones dentro de su pantalla de inicio o dentro de la pantalla de aplicaciones en el caso de que estemos en la pantalla de inicio básicamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar cualquier aplicación que queramos mover le damos presionada, nos movemos a través de las pantallas de inicio y la dejamos y la soltamos, así de sencillo podemos mover aplicaciones dentro de la pantalla de inicio, si queremos mover aplicaciones dentro de la pantalla de aplicaciones, igualmente, claro que en este caso tenemos que tener en cuenta como tenemos configurado la pantalla de aplicaciones en este caso yo la tengo para que se ordene alfabéticamente vamos a ver que pasa si yo muevo este de ajedrez simplemente no me dejará moverlo dentro de la pantalla de aplicaciones solo me dejará adicionarlo en la pantalla de inicio entonces dejémoslo aquí y queda una copia de él vamos a eliminar, las hemos presionado, básicamente eso únicamente podemos moverla dentro de la pantalla de inicio, dentro de la pantalla de aplicaciones lo que podemos hacer es configurar más bien la pantalla de aplicaciones decirle como queremos que sea la vista tipo de vista personalizada, alfabética, cuadrícula alfabética yo ahora tengo cuadrícula alfabética eso fue todo por este vídeo, lo invito a suscribirse a mi canal en otro vídeo le enseñaré como ocultar las aplicaciones y otros secretos de truco más